¿Qué es el testimonio de los que tuvimos que vivir esa época? Escucha el día de mañana la verdadera historia de este país. Por eso nos hemos comprometido a estar, mientras podamos, dando testimonio. Y esta es una posibilidad magnífica porque es una caja de resonancia de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo creo que todo el mundo sabe que a mí no me gustan los homenajes ni las distinciones. Soy de bajo perfil. Pero me parece en esta ocasión muy bien porque se refiere a todas las abuelas, a todas las madres, a todos los familiares de desaparecidos. Eso me parece valioso y que se haga notar que cada una de ellas o de ellos merecen un acercamiento, una caricia en el alma por lo muchísimo que han sufrido y trabajado. Un día de mucha emoción para usted, entonces. Sí, sí. Emotivo y además, claro, cada vez que pasa algo así, todos los recuerdos se vienen encima de uno, ¿no? Y muchas veces duelen. Yo quisiera no tener que hacer esto. Yo quisiera haber encontrado a mi nieta y estar bajo un árbol, en una reposera, como era mi sueño para mi vejez, y leer libros y quedarme allí. En cambio, seguiré caminando, por lo visto, todo el resto de mi vida. En cambio, seguiré caminando, por lo visto, todo el resto de mi vida.